Estamos en el Perek Shaini, el segundo capítulo de Pasub Yut Khe, nosotros nos quedamos. Dice la parasha, para yo no quiero decirle loquín, lo tobe yota dame vado, es el lo ezer que nekdo. Le voy a formar un ayudante que se lo ponga. Y estuvimos conversando, la última vez que hablamos de esto, de los dos conceptos, lo tobe yota dame vado, cuándo fue, cómo fue, por qué fue y qué significa. Y vimos qué es lo que significa esto de ser lo ezer que nekdo, que también es un punto brillante. Fíjense que todo el concepto de pareja está descrito por aquí, completo. Cuál es el objetivo, cómo funciona, cómo se compone, cuál es la mecánica que sigue. Todo está puesto en ese pasión. Muy simple. Le parece que no dice nada, como un monólogo extraño de la tarjeta de los juegos. Sin embargo, es una cosa más profunda. Lo que está diciendo, y voy solamente a pasar por encima de eso, porque vamos a comenzar con el próximo. Lo que dijimos es así. Be etzer, lo tobe yota dame vado, fue dicho antes de que se forme al hombre, porque estamos hablando de o bien el primer día de la creación, lo que decimos de algo, o cuando lo formó, en el sexto día, pero antes de formarlo, es que ayer no comete errores. Y dijimos muchas cosas al respecto. Una, claramente, como ayer no comete errores, que lo haya contado de esta forma, significa que es el que qué, lo que intenta, lo que vamos a hacer es que se llegue a ese schlaf, a esa condición. El objetivo es que estén juntos, que sean uno. Pero la forma de hacer lo correcta es que estén separados. Los harines nos enseñan. Cuando cada uno se convocó parece que se equivocó, nunca se equivocó. Es imposible que se haya equivocado. ¿No? Entonces, si no se equivoca, y dice que hizo algo, y de repente, uy, parece que me equivoqué, y cambia y lo hace de otra forma, nos viene a explicar, lo que su kirch nos viene a explicar, que el objetivo es lo que pensó primero, y la forma de llegar al objetivo es lo que hizo después. ¿Ok? A ver un ejemplo, que no sé el de Adán de Javá, alguien es el último. Se equivocó alguna cosa para, que hizo todo el jujú, y después volvió atrás y empezó de nuevo. Por ejemplo, el mamú, el símbolo, hizo la Torah, y el símbolo es posible. No, el concepto, el concepto que hizo la Torah no funciona, porque no es que entregó la Torah, nada ha hecho para que se entregara, y en la misma Torah, como que no ha cambiado el concepto no funciona. No, el, 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 el. Cuando dice, dice, Bereshit bara Elohim, los llamados de tales, digamos, de ese tiempo, con todo el tiempo, dijimos Elohim, porque usó el ayorah Elohim, tendría que haber dicho, Bereshit bara Hashem, los llamados de tales, lo que dice Elohim. Porque vio, intentó hacer con Mirata Din, y vio que luego Milkaíen, entonces, antepuso Mirata Rahmanut. ¿Sí? Eso dice el Mirash, esa es la forma que explicamos, ¿se acuerdan? Sí. La primera clase. No, no fue la primera, pero fue como una de las primeras. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, que estaba todo incluido. Sí, llevamos un buen tiempo en la primera, en el primer paso. Fíjense lo interesante, pensó hacerlo con Mirata Din, Heilu, ¿se equivocó? No. Porque vio que no iba a Leitkayer, no se iba a poder sostener el mundo, entonces, ¿no te puso Mirata Rahmanut? No, lo que quería llegar era la parte del Din, pero lo hizo mediante... ¿Qué significa que quieres llegar al concepto de Din? ¿Que el Din es el equilibrio? No, ¿qué sé? A la perfección. Ah. El concepto de Din es la perfección. Es la forma de la vida. Como tienen que ser. Pero uno comienza a ser. Nos falta... Somos imperfectos. Te necesita razón. Que el objeto para el que se creó el mundo, para el que se perfeccione. Pero tiene que ser mediante la imperfección. Pero tiene... Para que se tenga que perfeccionar, tengo que partir del lado de la imperfección. La imperfección, comparada con Akashbar Hu, no puede existir. ¿Correcto? Porque lo perfecto no parece, no es evidente que se manifiesta en algo que es imperfecto. Entonces tendría que desaparecer. Y esa es la vida de Rahamim que tiene que ver los ojos juntos. Permite que exista lo que es imperfecto para que pueda llegar a ser perfecto. ¿Está claro, señor? Pero ¿por qué hacerlo? Pero él no creó el imperfecto. Porque el objeto no es que sea perfecto, no es que llegue al objetivo. Es que haga el esfuerzo en llegar al objetivo. Porque el problema no es que no pueda hacerlo perfecto. Podría hacerlo perfecto. Pero entonces no hay un otro. Eso fue una rara explicación de ese principio y que lo hayan hecho en distintas facetas. Entonces necesitamos entender que como enseñanza de vida es muy importante que las cosas sean perfectas es el objetivo. Ulay. Pero no es la forma de enfrentar la vida. Uno tiene que asumir que va a cometer errores, que la gente que nos rodea cometer errores. Y está todo bien. En tanto quieran crecer, está todo bien. No pasa nada. Pero los errores son errores. Tengo una conversación muy linda con mi hija, mi segunda hija me hizo justamente una conversación muy linda respecto a este concepto con David Amélez. Porque David Amélez cometió un headcale, una joven. con Bacheva. ¿Has escuchado hablar de eso, no? No sé si hayan. Y le contaron en el colegio lo que le contaron y no tenía que ver directamente con lo que dice los pizuquín. Me puso un poco nervioso y empezamos a leer los pizuquín para que viera qué es lo que había pasado con él. Y entonces no le cerraba para nada. Sobre todo porque el problema fundamental es que él estuvo íntimamente con Bacheva y engendraron un hijo cuando Bacheva era la mujer de puridad. ¿Qué pasó? Es complicado, ¿sí? Y es complicado. ¿Por qué es complicado? Miles de motivos de complicaciones. Primero, cuando una mujer está con una persona que no es su marido que no es su marido Entonces... Nada, estuvimos hablando cosas así en Shabbat por esa historia. Sí, sí. Tiene pena de muerte. Él y ella, entre los dos tienen pena de muerte. Segundo, a las personas que no tengan pena de muerte por algún motivo X están prohibidos de casarse. Ella queda prohibida para su marido y también para el amante. Entonces nada cierra, porque además tuvieron relaciones cuando el Jehu estaba mal y por lo tanto había que o matarnos a los dos, David y Pacheva, o al menos que no se pudieran casar. Una buena pregunta para hacerse en algún momento. ¿Cuántos años tiene su hija? Trece. ¿Qué es lo que hay? La cuarentena. No. No, la hija. Es que no le cerró. Y la profesora no sabía cómo explicarlo. Por eso ella le da más vueltas. Entonces, claro, mirá. Estos son temas que tienen que ver con que lo perfecto es lo que digo. El camino para hacerlo es a través de la imperfección. Entonces, si alguien cree que está perfecto, está mal. Obvio. No, no, digo. Hay gente que dice, no, pero está todo perfecto. Ay, no. No, pero no. O sea, no tenemos al Mesías. ¿Saben por qué? No está perfecto. No, ya sé. Ven. No, ya sé. Como... Como... Un... Un enriquez. Volviendo a nuestro ejemplo, dijimos que la forma tiene que ser que lleguemos a hacer una unidad con nuestras parejas. ¿Ok? la forma de conseguir ser una unidad es que no seamos una unidad primaria ¿y cómo funciona? lo vemos rápidamente el hombre no puede llegar no puede llegar al objetivo de su propia perfección si están solos ¿por qué? un problema es de Hirakhovski porque la visión que van a tener va a ser única y van a creer que está bien y no van a poder cambiar ¿ok? como no van a poder cambiar entonces no van a poder llegar a la perfección porque van a creer que ya están ahí entonces se necesita que solo vean una parcialidad y que el otro solo vea la otra parcialidad para que haya conflicto y a través del conflicto se manifieste la perfección si quiero crecer o no quiero crecer si quiero crecer eventualmente me voy a integrar con mi pareja si no quiero crecer voy a destruir la relación ese es el concepto de no es bueno que la persona esté sola es decir, no va a llegar a su objetivo la persona para eso se necesita que haya una pareja y la pareja tiene que funcionar viendo facetas que son independientes y que son contrapuestas que son conflictivas y que puede generar conflicto o que puede generar crecimiento dependiendo de lo que va a generar la persona y si ustedes se fijan eso es toda la mecánica del matrimonio ¿puedo? ¿puedo hablar? no solamente cuando mit o er conflicto hacia Adam mujer o sea, no solamente cuando hay trigger el Adam puede elegir cuando no hay trigger que lo elija que él elija o lo escoja es cierto que la persona puede pero la persona tiende a escoger de forma natural cosas que no le molestan cuando son cosas que le implican un cambio la persona lo escoge a menos que tenga un conflicto es el primer nivel de los desurinos el concepto del sur que el trabajo que uno pone en el primer nivel es para reitorer para despertar es decir no estoy haciendo las cosas bien pero no me doy ni cuenta entonces me genera un conflicto un problema Shem genera un problema en ese problema yo puedo descubrir en donde estoy fallando eso sería algo así como mediocridad que busques una pareja que no te genera conflicto o sea, que no te da contraproducencia sí uno podría escoger una pareja que no genere conflicto pero normalmente ese tipo de pareja se autodestruyen por aburrimiento porque son parejas que no se entretienen estando juntos no es desafío es un espacio uno que te diga toque imagínense ustedes tener una pareja con la que nunca te dieron la diferencia de opinión nunca y siempre les dicen que sí a todo y están siempre de acuerdo en todo no, 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 no necesito me muero ¿para qué lo que eres al lado? no, no es justo eso lo que yo veo que pasa me muero no, no es el objetivo no lo necesito para eso estás solo exacto Pablo eso no me muero no, pero uno necesita como alguien que lo y el jase que te ha dado sí, pero este no es alguien o sea, como no, no te hace nada no, este no te hace nada está solamente no, o sea, es bueno que a mí me es un marco para eso me compro una tele no, no, algunas cosas sí porque estoy bien pero cuando estoy mal pero sí porque tenga propios pensamientos ya va a estar presente también pero si nunca sabe la respuesta o siempre confía en usted y usted es la única que tiene la opinión siempre tiene la razón el sueño de Ipa es como imagínese usted es una amiga con la que nunca tiene no, tampoco un intercambio en el que ella tenga una opinión distinta ¿vamos a tal parte? vamos no, mejor me quiero quedar bueno, de acuerdo ¿vamos a comer algo? no sé dime tú tampoco puedes admirar a alguien que no tiene decisión ni pensamiento ¿qué clase de amor puede haber de una persona que no tiene opinión o que todas las opiniones que ustedes tienen son las mismas opiniones del otro? como te quieras como te quieras ¿qué te pasa? como teímite está muy elevado está prediciendo la vida ¿están? ¿en serio? pero eso nos reímos disculpe nos reímos porque son cosas que hablamos justo ayer Por muchas horas. Creo que este también lo hemos visto. Formó, pero esta vez lo formó con una sola yuda, ¿se acuerdan? Antes había formado al hombre con dos yudas. Este es una sola yuda. ¿Por qué? En ese tiempo dijimos porque tiene dos colamones, una macé y una mamá. O si quieren, un grado distinto de conocimiento. El concepto de la yud. Entonces, había dos niveles distintos de conocimiento. Dos opiniones distintas. Pero en el caso del nefeshraya, de los animales, que solo tienen una, que es la naturaleza física. ¿Sí? Sí. Sí. Pero el vayzer anterior, fue con dos yudas para el examen, para... ¿Marcar? Sí. La diferencia. Que él tiene también olamazei, olamapa. Para ganar olamapa, tiene que hacer algo. No solamente. Sí. Sí. Entonces... No, pero vayzer es porque él te dice que no tenga olamazei y olamapa. No, 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 no. Tiene la opción de olamazei y olamapa. No es que quiere necesariamente olamazei y olamapa. Está creado para dos olamones. Pero depende de lo que haga, es si adquiere los dos o no. Y recuerden, esto es un punto que se da ahí, para que lo recuerden. El concepto de olamaba no es como el concepto de un premio, así como ya sacaron la lotería, vamos a olamaba o una cosa así. No, no funciona así. La lógica es que durante este olam, uno crea una relación con Akadosh Urohu. La relación se manifiesta en lo que llamamos olamaba. Esa es la lógica. En función de cómo uno genera una relación con Akadosh Urohu, aquí tiene esa relación en olamaba. Punto. No es como el momento en el que esa relación se manifiesta concretamente. Punto. No es, vamos a hacer un, vamos a recibir un premio. Depende de la relación. Si yo no tengo relación. Sí, lo estudiamos, que se creaba en este mundo. Se crea en este mundo la relación, porque este es el mundo en el que yo tengo que escoger, si tengo o no tengo la relación. Pero una vez que ya escogí que quiero relación o no quiero relación, o cuánta relación, ni en qué sentido quiero la relación, esa relación es la que cree y eso es lo que se manifiesta en lo que llamamos olamaba. Es el Pashut. Solo para que no tengan esta idea de que vamos a tener para comer y para tomar y premios y no sé qué. Uy, sacaron, llegaron a la meta, pum, aquí vienen. No. El concepto es que tenemos una relación o no con Hashem. Esa es la lógica de todo este concepto dramabando. ¿Por qué tenemos que ir a lo que manifiestan lo que vamos a hacer? ¿Qué hago? Eso no se manifiesta. Pero no se manifiesta completamente. Eso es otra vez en los ejercicios. Se manifiesta pero no completamente. Porque no está hecho para que se manifieste completamente. Bueno, el mundo este está hecho para hacer el trabajo, no para que manifieste el resultado del trabajo, que es la relación. Igual, Rafa, cuando se cree que se tiene la relación con Hashem, el sentimiento que se genera es un preámbulo de lo que puede ser algo. Eso es lo que digo. Se puede percibir parcialmente la relación, pero no es que es explícita la relación. Eso es todo. La explicitez es solamente mamá. Eso es todo. Perdón, ¿y por qué era con una ayuda entonces? Ahora es porque la PMA está hecha para Olamazé, no está hecha para Olamazé. Entonces solamente tiene ayuda. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjense que en todo este segundo Perek, el Lashon de Eloquín nunca aparece. Sólo aparece Hashem Eloquín. ¿Por qué? Eso también lo vimos al principio de este Perek. que habíamos estudiado antes es que el loquín es la expresión de Hashem ¿se acuerdan? ahora el pasuk siempre está marcando que es Hashem en su expresión del loquín para que no nos vayamos a confundir como que hay una cosa separada pero la manifestación en el fondo tiene que ver con leyes de la realidad como hemos dicho entonces 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 desde la tierra o desde el suelo todo chayat hacedé y con el ovo 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 ¿sabó todo? o sea surgieron desde la tierra ¿cuál es el ovo? ¿cuál es el ovo? ya no hemos conversado con otra con otra distancia pero eso no es fácil pero eso no es fácil porque yo no tengo todo pero no sé lo formó no que los hizo evolucionar como dijo antes también lo sacó también lo sacó también desde el Adama ¿cuál es la diferencia? que le entregó que le metió por las raíces una Neshama de vida o sea que el ser humano está vivo por la Neshama que tiene pero en ese tiempo vimos que la raíz del ser humano es la Adama y por lo tanto está muerto si no tuviese estaría muerto que es lo que dice ahora solo Adama Minas Adama lo que está diciendo por lo tanto es que comparado con el ser humano todos los animales están muertos espiritualmente están todos muertos los Antes hizo animales, ahora los formó Son dos instancias distintas El Rambán, el Rambán, dice que el rambán Vencer es darle un tipo de vida Pero una vida física Es decir, que funcione Cuando hemos conversado de la estructura del ser humano Se puede entender mucho más fácil Si uno ve la estructura del ser humano Tiene el guf, que está comandado por el nefesh Y encima del nefesh está la nefesh ¿Se acuerdan de eso? Y la nefesh maneja el nefesh El nefesh opera en el guf Eso lo hemos dicho unos cientos de veces Entonces, ¿cuál es la lógica? Porque está la nefesh El nefesh opera en función de su conexión con la nefesh La nefesh puede o no estar conectada con Yorejima y Bionim Con las raíces espirituales de la realidad Pero eso es un tema aparte Pero está en conexión, la ley llamada, con el nefesh ¿Ok? ¿Qué es lo que era el nefesh? En la descripción que usamos El nefesh es como el sistema operativo del guf ¿Se acuerdan? Aquí funciona exactamente igual Todo animal tiene un sistema operativo Que hace que funcione Lo que no hace que esté vivo espiritualmente Por eso no tiene la mamá Mecánico no es Porque es mecánico Si ustedes lo piensan Es lo mismo que los androides Y todos los robotitos y cositas Que funcionan Se alimentan Pero no piensan No razonan Razonan en el nivel que necesitan razonar ¿Ustedes vieron esos robotitos que limpian el piso, por ejemplo? Saben hasta dónde tienen que llegar Y cuando chocan saben por dónde tienen que ir Y generan patrones de cómo hacer para limpiar correctamente los pisos que tienen que limpiar Hacen su trabajo perfecto para hacer Se saben alimentar Van de vuelta a su lugar Se guardan en su lugar Ellos están muertos Versus un animal Versus esos robotitos Están muertos No Los animales también El nefesh funciona muy parecido a un animal ¿Está diciendo que un animal también? No, ya sé que De hecho, hoy en el mundo Hoy funciona muy parecido Hay dos temas interesantes En Kuwait Un dato anecdótico En Kuwait le dieron ciudadanía a un androide Hay cada cosa Y en otros lugares le han dado ciudadanía a animales ¿Por quién? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está detrás? Están vivos Hacen todo como si estuvieran vivos Entonces están vivos Igual que nosotros estamos vivos En esa lógica, ¿no? En la lógica Está Si sacamos la neshama El ser humano Be'etzen Funciona igual que un animal Si sacamos la neshama Funciona exactamente igual que un animal Ah, nosotros tenemos más inteligencia Y qué pasa con aquellos que no son tan inteligentes Que son seres humanos Y que no tienen Que su mente no funciona bien Y no son inteligentes Entonces no son humanos Sí Hoy no son humanos Entonces, ¿cuál es la diferencia con un mono Que puede ser más inteligente Con una persona que tiene un problema de retardo? ¿Con la neshama? Sí Pero si yo considero que la neshama no está Ah Somos iguales ¿Entienden la lógica? Ahora genero un robotito Que se comporta como si estuviera vivo Se sabe alimentar Hace de todo ¿El robotito en China hace de todo? Hay robotitos Hay un androide en China Que tiene actitud facial Es inteligente para conversar Hasta tiene sentido del humor Hay generados avatares En el mundo Que son réplicas de los seres humanos Y que se comportan y no responden a los seres humanos Y están estudiando Pero cuando le hablas a Siri En el celular te responde Muchas cosas Pero la neshama es algo Y el sobrino habla consigo La neshama es un nivel superior completamente Distinto y otro Es una entidad completamente O sea Es del mismo estilo Del nefesh Por eso se conecta con el nefesh Pero su función y su operación Es completamente distinta Y no es descriptible Como un sistema operativo del buff Los animales En términos de funcionamiento Comparados con la vida que tiene el hombre Están muertos Su esencia Es adamá Pero si la esencia de los animales Y también Del adam Es de la Es de la esencia Física del hombre No es la esencia del hombre Porque la esencia física no es La esencia del hombre El hombre esencialmente es una llamada Eso es lo que hace el eterno La diferencia ¿Estamos hasta acá? Entonces ayer Formó los animales Que en el fondo están muertos Están vivos Pero están muertos En el sentido que No tiene Es culpa de ella No es Karen Uruguaya Entonces formó a los animales desde la tierra y fue Hashem el que los hizo en su connotación de Elohim es decir ¿qué es lo que nos explica esto? que aparte del ser humano todo el proceso evolutivo también lo dirigió a Kao Shonohu en los animales no es que por casualidad hay animales que se parecen a nosotros que son inteligentes no, es parte del diseño es parte de la lógica en la que Kao Shonohu hizo la realidad para que nosotros podamos tener vejirá al respecto acuérdense Bayou Elohim Bayou Elohim Kitog Bayou Elohim Bayou Elohim John Tanto Clónica y Clónica Toda la lógica del concepto de Ylió Elohim que era bueno ¿qué significa? que funcionaba no no todo lo que es bueno tiene relación con el objetivo va en el sentido del objetivo lo que funciona es que tiene relación con el objetivo ¿cuál es el objetivo? que el hombre pueda decidir si se conecta con Hashem o no y son distintas capas en que la persona se puede conectar con Hashem o no el ser humano se puede conectar a nivel animal con Elohim con Hashem ¿cómo se puede hacer eso? entendiendo que son una parte evolutiva pero con la intención de que sean como son o puedo decir no los seres vivos somos todos la misma cosa no hay diferencia así que está el Dios que creó en el primer día el Dios que hace distinciones en el segundo día el Dios que genera la vida en el tercer día el Dios que genera especies espirituales y que marcan que marcan etapas y que se yo en el cuarto día tipos de animales básicos en el quinto día tipos de animales más evolucionados y hasta el ser humano en el sexto día al final son distintos si ustedes lo piensan es muy interesante son los tipos distintos de idolatría que hay en el mundo depende el nivel de la idolatría que en qué día se quedaron pegados es muy interesante es muy lindo como concepto es muy muy lindo pero ayer lo hizo para que podamos tomar la decisión es decir conectarnos con él y en qué nivel conectarnos con él podemos definirnos animales y cualquier rastorno animales y eso es el pedido que lo hizo a continuación y se los trajo el hombre para ver cómo los iba a llamar cómo los iba a llamar y lo que sea que el hombre llamó al ser vivo ese es su nombre ya hay dos que lo vimos en ese tiempo que el ser humano le puso el nombre porque el ser humano reconoció el nombre hay dos posibilidades que el ser vivo tiene una esencia y entonces Adama Rechon vio la esencia del ser vivo y dijo y dijo este es un que leo por si se comporta que leo como se funciona como si absolutamente emocional o no este es un lo que fue y todas las veces cuando cree algo dice y fue bueno pero la única vez que dice que no es cuando el hombre está solo o en otra cosa también dice y la única vez que dice loto y la otra explicación no era tierra para que viera el hombre que estaban todas las espécies en pareja eso es lo que va a traer parte de la comunicación porque estamos hablando del proceso en el que Hashem creó la pareja entonces como estamos viendo el proceso en el que el hombre se convirtió en pareja lo primero que hizo es mostrarle todos los seres vivos y ver como los llamaban y por qué ver como se llamaban para ver que están el Kelet y la Kalva ok es decir hay una relación entre los dos y es necesaria Jatul Jatula no tengo idea la idea es que existe cada animal tiene un ser vivo que es Matin Loh Dafka y entendió el hombre que todos vienen en parejas todos los seres vivos vienen en parejas excepto las mameas que no tienen seres micelulares pero Sheffro tenía la opción entre no necesitaba porque a esa altura los animales se relacionan por instinto únicamente el ser humano se puede relacionar por instinto únicamente también pero también puede hacerlo por encima de este las dos cosas pueden ir de la mano idealmente van de la mano pero son dos distintos tipos de instinto el instinto y la intuición y eso lo hemos conversado ahora entonces los animales optan por instinto por instinto reproductor punto hay animales que tienen pareja que tienen pareja fija y que se quedan y son fieles a su pareja los pingüinos la torrosa la torrosa también las palomas de hecho también las palomas sí bien sí bien y los caballitos los caballitos depende porque los caballos son poligéticos ponían un sol un sol se embarazan entonces ¿cuál es mi punto acá? el punto es que vio que había una relación entre machos y hembras permanentemente y él no tenía ¿entonces? entonces ese es el proceso es muy interesante porque todavía no llegamos al final de este proceso de creación del hombre recuerden que Rashi cuando habló de al final de cuando estaba hablando del Gan Eden nos informó que hay como un miraj que él trajo que es que al principio se da el concepto de lo que va a pasar como un título y a continuación el Jumash empieza como a ampliar de qué se trató ¿te acuerdan? no recuerdo nada pero eso es lo que dice Rashi creanme puedo buscarlo se va ampliando entonces primero está un título eso es el título ¿cómo lo hizo? entonces hizo todo un proceso ¿ok? y el proceso dijo Rashi termina al final de este capítulo de este capítulo de hecho el capítulo señor muy interesante como concepto vamos a ver qué es lo que pasa a continuación entonces y todo lo que llamó todo lo que llame el hombre un ser vivo Ushmo ese es su nombre ¿ok? entonces podría ser que reconoció o podría ser que instituyó un nombre que la especie y que lo pueda desafiar no encontró a ninguno que lo pudiera desafiar esto es muy interesante como concepto buscó entró todos los animales alrededor a nivel instintivo buscó a todos los animales alrededor pero ninguno estaba en su nivel y por lo tanto no le interesó como pareja no funcionaban de pareja ¿ok? eso también lo habíamos pedido creo yo y mi pareja estaba lo que perdón es justo lo que ella estaba hablando antes de una persona que te dijera todo que sí como sería como estar con un animal en ese caso porque no te desafía en nada no te desafía nada sí rashi en el lugar dice y le damos la paz y le damos y le damos y le damos y le damos el próximo piscos rashi unió lo que piscos para poder para poder entender y así traigo para que se vean le damos los trajo macho y hembra de cada especie por separado. Vashi agrega que esta es la pareja. La pareja es un exacto por definición. Eso es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, un pequeño detalle. Vashi lo llama benzug. El pasuk no lo llama benzug. Lo llama ezer kenegdo. Vashi nos está haciendo la traducción. Benzug ezer kenegdo. Ese es el concepto. No así en los animales. No así en los animales. ¿Y cómo lo solucionó entonces? Entonces, Hashem hizo que le cayera un sopor. Una somnolencia. Como que le dio mucho sueño al hombre. Y durmió. ¿Por qué no dijo y durmió Hashem en lo que vino al hombre? Podría ser más fácil, ¿no? Sería más obvio. ¿Cómo hacía? Hizo que le diera mucho sueño al hombre y entonces el hombre durmió. Él tomó la decisión de dormir. Él tomó la decisión de dormir. Basado en lo que Hashem hizo que... Y eso también nos habla algo sano. Cuando uno tiene sueño, tiene que dormir. No como gente que perea el sueño, que no se quiere dormir, quiere conversar en la noche. Hay que dormir. Cualquier cosa que se pareja con la realidad es pura casualidad. ¿Va? 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 No. No. ¿Pero qué es lo que viene a decir y pasó? ¿Cuál es la novedad que nos viene a agregar? Ella. Bajo ella, bajo el costado ¿Cuál es la lógica que está detrás? Lo que quedó está tapado Lo que quedó está tapado El agujero, la falta, la carencia Está cubierta No se nota Piénsenlo un segundo A continuación dice Y tomó este costado que tomó del hombre Y la construyó en una mujer Este costado del hombre lo construyó en una mujer Este es el último rachón de creación que existe Un cuadro Por eso En la Shabra Jod Dice Una construcción para siempre El concepto de la mujer ¿Sí? Y King Law Le instituyó a él Una construcción eterna ¿Por qué tenía que dormir al hombre? La Gemara trae una historia muy interesante Muy simpática al respecto Yo hice la Gemara así Que estaba Creo que estaba Antoninus No estoy seguro que era Antoninus Pero era uno de los reyes Creo que era Antoninus Con Revi Antoninus estudió Torá con Revi Y actualmente Se convirtió en llevadur Entonces estaba con Revi Y le dijo ¿Qué onda? Dios es un ladrón El qué onda no lo dijo Es un ladrón Es un ladrón Porque dice Que hizo que se durmiera el hombre Y le sacó Una costilla Y tomó una costilla del hombre Una costilla Un costado del hombre Entonces Terminieron la pregunta ¿Por qué? La pregunta de Edsen de Antoninus Es ¿Por qué es necesario Que Dios Haga dormir Que Hashem haga dormir al hombre Para sacarle el cera No es necesario Podría haberlo hecho estando vivo Para que no vea Para que no vea Pero por qué es importante que no lo vea Porque si ve como crearon La mujer no le hubiera gustado Sí Claro El concepto es Que Cuando Y Recuerden que todo esto son Midashim Que nos permiten entender La construcción psicológica Del hombre y de la mujer Super importante Para que se pongan En sintonía Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Que al hombre No le gusta Y lo que hizo La hija De Rabia Yuda Le dijo Permíteme explicarle yo Entonces Tomó un pedazo de carne Y lo empezó a adobar Lo empezó a cortar Y lo hizo en una comida Entonces se lo llevó a Antoninus Y Antoninus dijo No, qué asco Y como lo estabas haciendo No La asquerosidad No, qué asquerosidad Me digo Que ese era el punto Entonces Lo que viene a decir La 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 Que es que el concepto Es que el hombre No le gusta ver A la mujer No en ninguna condición En situaciones carnales En situaciones En situaciones que son mundanas Como que son así como De bajo nivel En el baño Desarreglada Sucia De Yonda No le gusta Al hombre Es desagradable Aparcar con Yada Sí, pero La Yada puede Obvio Obvio Y la mujer Puede no tolerar Que el hombre Sea sucio Que sea león O que lo fuera Pero es distinto Porque el hombre Pierde el amor Por la mujer La mujer no necesariamente Pierde el amor Por el hombre Le puede molestar Pero se puede relacionar Todavía con la persona El hombre no funciona así Ese es el punto El hombre funciona Mucho más De hallar la varilla Vamos a decir así Es como mucho más De hallar Esto es lo que hay Y con esto Una relación Por eso la mujer Es importante Vamos a verlo al final De esta parte Que la mujer Tiene que cuidar Siud Mucho más que el hombre No porque Las alajot Sean distintas Esto es muy curioso La alajá no es distinta Entre el hombre y la mujer En siud Curiosamente Pero es mucho más Fuerte la alajá Con respecto a la mujer Que con respecto al hombre Porque el hombre Se relaciona Con lo que ve Directamente No se relaciona Con lo que Es mucho más Directo La mujer Se puede relacionar Todavía con lo que está Detrás de lo que ve Hoy Culturalmente Ha bajado Esa diferencia Pero en términos generales La mujer Tiende a poder Enfocarse más Fácilmente En cosas que sean Más trascendentes Pero el hombre Lo resulta mucho Más difícil Es verdad Es verdad Es algo Y se la trajo Y se la trajo Y se la trajo Al hombre Esta construcción Al hombre Aquí hay un montón de información Tres veces Tres veces ¿Por qué tres veces? ¿Lo puedes decir en castellano? No, 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 no No, no, no No, no, no Perdón Y dijo el hombre Esta vez Es Un hueso Es hueso De mis huesos Y carne De mi carne A esta La llamaré mujer Y ya Porque desde el hombre Fue tomada esta ¿Por qué? O sea que de este costado Han nacido muchas mujeres Y son 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 mujeres No El hombre Era un hombre ¿Sí? Un hombre El hombre Se durmió Le sacó una parte Y después Esa parte Se la trajo Al hombre La misma parte Pero cuando estudiaba mujer Ahora El hombre reconoce Que es Etzem Natsamay Basam Sarip ¿Ok? Esta fue tomada Del hombre El concepto de Y ya Igual que Calvá Miquel Igual que Kelev Y Calvá Hatul Hatulah No es culer Excepto en algunos casos En general Los nombres van Macho y hembra Directamente Yol y Parano Funcionan igual Pero en términos generales Funcionan De la misma forma aquí De la misma forma aquí Ish Ven Isha Están conectados Hay una diferencia Fundamental Entre los dos Ish Tiene la Yud Isha No tiene la Yud ¿Sí? Ish Es Alef Yud Shin Isha Es Alef Shin Hey Lo tiene la Yud ¿Sí? ¿Por qué será? Vamos a verlo La próxima semana Vamos a quedarnos aquí En este paso Vamos a tratar de Desarmarlo bien La próxima vez Para que vean La energía de Buenavilla Gracias Gracias Gracias